El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, reunido este martes en sesión ordinaria, ha rechazado con los votos de toda la oposición las modificaciones presupuestarias promovidas por el gobierno local de José Luis Sanz en las cuentas prorrogadas de 2023. Buenas tardes, ¿qué tal está? El Gobierno de España ha reconocido este martes oficialmente el Estado de Palestina en una decisión del Consejo de Ministros. En los últimos días hemos visto movilizaciones en apoyos del pueblo palestino en diferentes ciudades españolas, incluida la capital hispalense. Enseguida ampliamos los detalles, pero antes repasamos la actualidad de Sevilla. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la licitación de las obras de un nuevo tramo de la autovía de Cincurvalanción S40 que une los municipios de Valencina de la Concepción y Salteras. En Clave Cofrade, la Virgen de los Desamparados de Alcosa saldrá por primera vez bajo palio. La Hermandad de los Javieres ha cedido el palio de gracia y emparo para la extraordinaria del 15 de junio. Y en deportes, una vez finalizada la Liga Española, los equipos sevillanos se adentran en el mercado de fichajes y hay varias dudas importantes tanto en el Real Betis como en el Sevilla Fútbol Club, que enseguida le contamos. El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, reunido este martes en sesión ordinaria, ha rechazado con los votos de toda la oposición conformada por el PSOE, Vox y la coalición Podemos Izquierda Unida, las modificaciones presupuestarias por valor de más de 4 millones de euros promovidas por el Gobierno local de José Luis Sanz. El PSOE, Vox y Podemos Izquierda Unida se han posicionado en contra de las modificaciones presupuestarias que ha propuesto el Gobierno local en la sesión plenaria celebrada este martes en el consistorio hispalense. Durante el Pleno Ordinario, el portavoz del PSOE, Antonio Muñoz, ha reprochado al alcalde que pretenda aprobar los nuevos presupuestos municipales y la mayoría del Pleno. Ante ello, Sanz ha afirmado que ve asumibles 15 de las 27 medidas propuestas por el PSOE para las nuevas cuentas, avisando a los socialistas de que tienen otra oportunidad de abstenerse y permitir el nuevo presupuesto. Todo ello a días de la celebración del Pleno Extraordinario del 3 de junio, en el que se desarrollará el debate sobre el presupuesto municipal. En la sesión de este martes, el Pleno ha autorizado de forma definitiva una pasarela peatonal entre Altadis y Santelmo, con el voto favorable de PP, PSOE y Vox, y el rechazo de la coalición que integran Podemos e Izquierda Unida. En otro punto del día, con Podemos Izquierda Unida ha criticado el desmantelamiento del servicio de la mujer. En palabras del portavoz adjunto de la coalición de izquierdas, Ismael Sánchez, los funcionarios de este servicio se encontraron el 15 de mayo una comunicación diciendo que lo trasladaban a los servicios sociales. Ante esta acusación, el alcalde de Sevilla ha manifestado que este servicio es esencial en la ciudad y va a seguir siéndolo. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la licitación de las obras de un nuevo tramo de la autovía S40 que une los municipios de Valencina de la Concepción y Salteras. El Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible licita así por 125,3 millones las obras de este nuevo tramo de casi 8,5 kilómetros que incluye un viaducto 6 pasos inferiores y 5 pasos superiores. Tanto el alcalde de Salteras, Antonio Valverde, como Ramón Peña, alcalde de Valencina, se han alegrado al conocer esta noticia ya que mejorará tanto la seguridad en la vía como el tráfico que también será algo que mejore. También ha sido aprobado recientemente el 21 de marzo el anteproyecto del tramo Dos Hermanas Coria del Río que incluye el paso sobre el río Guadalquivir a través de un puente de 5 kilómetros y una inversión estimada de más de 500 millones de euros. En el día de hoy el gobierno español ha reconocido oficialmente al Estado de Palestina en una decisión del Consejo de Ministros. En los últimos días hemos visto movilizaciones en apoyo al pueblo palestino en diferentes ciudades de la geografía española, incluida la capital hispalense. De hecho, están viendo cómo ayer se dio una movilización por las calles del centro de Sevilla e instituciones como la Universidad de Sevilla y la Universidad Pablo de Olavide han anunciado que suspenderán temporalmente sus relaciones académicas e investigadoras con Israel. Hablamos ahora de sequía y es que los embalses del Guadalquivir están por debajo del 50% de su capacidad total. Una situación que se repite una semana más y ante esto hemos salido a la calle para conocer qué hacen los sevillanos y las sevillanas para combatir la sequía en su día a día. Pues hombre, cerrar el grifo, no dejarlo correr mucho tiempo, hacerse un poco rápido y ya está. Ducharte con menos agua, a la hora de lavarte los dientes pues quizás con un vasito y no tienes el grifo todo el rato echando agua. Pues mira, yo llevo tiempo que lo escuché y lo hago. Estéticamente no me gusta pero lo hago. Es un cubo grande y mientras que el agua sale, tú sabes que tarda un tiempo en coger la temperatura, pues lleno el cubo que podrá tener 5 litros y luego lo uso para el baño, para el váter. Por el fregado tengo un fregadero de docenos, entonces lo que hago es que voy apartando y ya luego abro el grifo y lo enjuago todo. A lo de lucharme lo recupero con los platos, cositas para que no se tire. En la hostelería también se recupera agua vieja para recuperar y no tirar. Quita, coge un cubito y echarle lo suficiente a las macetas para no tirar. Está todo el día peleando con los niños que no se puede tirar de la cisterna tantas veces. Dilo con menos presión porque simplemente antes pues me lavaba las manos, lo tenía constantemente abierto, pero ahora me enjabono y la ducha igual, por ejemplo, que son pequeños signos, me enjabono y luego vuelvo a abrir la ducha. Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía han organizado el segundo foro del cooperativismo agroalimentario este martes en Sevilla bajo el lema cooperativismo, sostenibilidad versus rentabilidad. Se trata de una cita referente para el sector en la que directivos de las empresas más importantes a nivel regional y nacional tratan cuestiones claves para el desarrollo económico del modelo empresarial. La capital andaluza ha acogido el segundo foro sobre cooperativismo agroalimentario con la presencia, entre otras personalidades, del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien ha abierto el foro reconociendo el esfuerzo de modernización, adaptación y transformación que hace el sector de manera permanente. Las exportadoras de nuestro país están precisamente aquí, en nuestra tierra, propiciando además registros como los que conocimos hace tan solo unos días, que nuestras exportaciones agroalimentarias han alcanzado y ya es un nuevo récord. Al sumar algo más de 4.500 millones de euros en el primer trimestre del año, un crecimiento interanual de un 9,6%, lo que nos convierte en líderes en ventas internacionales con casi uno de cada cuatro euros que se exporta de España. Casi 300 personas, entre agricultores, ganaderos, profesionales del sector agroalimentario, representantes de organizaciones agrarias, empresarios y autoridades, asisten al foro para reflexionar sobre cuestiones claves como la rentabilidad de las explotaciones, la nueva forma de producir alimentos que imponen las políticas verdes de Europa, la escasez de recursos como el agua, la adaptación a las nuevas tendencias de consumo o el necesario relevo generacional. Asimismo, se analiza la economía nacional e internacional, el papel de la agroindustria en la globalización, el equilibrio de la cadena alimentaria, las barreras y éxitos de la exportación de alimentos o cómo seducir al consumidor del siglo XXI. El presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Manuel Alejandro Cardenete, ha participado como ponente en el foro de la Fundación Cámara de Sevilla con una conferencia titulada El papel de los órganos de control externo como instrumento de mejora para la gestión pública. La presentación corrió a cargo del presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre y el posterior coloquio fue moderado por el periodista Joaquín López Saez. Al acto asistieron diversas autoridades entre las que se encontraban la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, el defensor del pueblo Jesús Maestu y el presidente de la Fundación Cámara de Comercio, Francisco Herrero. ...de cultura gastronómica sevillana y es que El Rinconcillo ha presentado este martes un libro y una serie documental sobre sus más de 350 años de historia. El libro titulado Historia de una taberna, El Rinconcillo de Sevilla, es el resultado de investigaciones llevadas a cabo durante varios años por Fátima Rosado de Rueda, miembro de la familia propietaria. La taberna El Rinconcillo, con 354 años de funcionamiento ininterrumpido, ha dejado una huella imborrable en la vida de la ciudad. El Salón de Actos de la Fundación Caja Rural del Sur ha acogido la presentación de un proyecto que celebra su legado con la publicación de un libro y una serie documental que exploran sus 350 años de trayectoria. La autoría del libro Historia de una taberna, El Rinconcillo de Sevilla, pertenece a Fátima Rosado de Rueda, quien ha explicado cómo se ha elaborado esta obra literaria. Este libro es una investigación, una investigación que surge en un momento concreto de mi vida en el que tuve la inquietud de conocer la historia y el pasado de este negocio, que pertenece a mi familia desde hace varias generaciones y del que existían referencias sobre su antigüedad y que ahora constatamos a través de fuentes documentales. Por otra parte, la serie documental Vivir sobre lo Vivido, dirigida por Paco Robles, se estrena el próximo 3 de junio. Esta pieza audiovisual con la voz en off de Antonio Barbeito analiza cómo era Sevilla antes de la existencia de la taberna y cómo ha evolucionado desde entonces. Música, gastronomía y cultura se dan cita el 1 y 2 de junio en el Festival El Real de la Jara. El delegado del Gobierno de la Junta Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez, junto al alcalde de la localidad, José Manuel Trejo, han presentado a la delegación del Gobierno andaluz el Festival Jara a través de enclaves culturales. El Festival Jara combinará naturaleza, música, gastronomía y sostenibilidad, todo ello en las calles del municipio del Real de la Jara. El delegado de la Junta en Sevilla, Ricardo Sánchez, ha resaltado lo innovadora que es dicha experiencia. Que lo importante no es iniciar una asignadura como este de un evento de este festival, lo importante es que la gente lo tome, la gente del pueblo, lo tome como identidad propia y eso es lo que va a hacer que de verdad tenga regambre, que tenga continuidad y que tenga el eco que estoy seguro que va a tener. Por su parte, la concejal de Cultura Jara Márquez ha asegurado tener como objetivo seguir impulsando la cultura y el turismo. Con esta iniciativa hemos pretendido crear una convivencia entre el turista y el residente y una muestra de ello es que durante toda la campaña publicitaria se han ido presentando ciertas figuras del municipio para que todo aquel que desee venir a nuestro evento pueda palpar un poco la esencia mucho antes de pisar las calles del Real de la Jara. Con testimonios como el de Mari, de 76 años, que asegura que bailar le da la vida, la localidad se llena de música electrónica, además de destacar la belleza y hospitalidad del pueblo. La idea era hacer una fusión entre lo urbano y lo rural, dándole mucha importancia a las personas y a la música en un entorno natural y hacer una propuesta diferente con lo que normalmente podemos encontrar en las ciudades y que la gente de los ambientes rurales también pudieran disfrutar de esas propuestas que normalmente se suelen encontrar solamente en las capitales. Un festival con el que se pretende crear una convivencia entre el turista y el residente, destacando a ciertas figuras del municipio con el objetivo de palpar la esencia de la localidad. Seguramente alguna vez te hayas preguntado cómo se cuidan las calles de un pueblo. Por este motivo hemos visitado la localidad de Aznalcóllar para conocer la forma de trabajar que tienen el ayuntamiento de este municipio. El alcalde de Aznalcóllar, Juan José Fernández, y el delegado municipal de Obras del municipio, Francisco García, continúan con la ejecución de proyectos de adecentamiento y embellecimiento de las calles de esta localidad. Fernández ha señalado la importancia que tienen estas actuaciones. Más de 40 años que aquí no se le toca a esta barriada y creo que es una actuación para nosotros de mucha envergadura, pero era necesaria hacerla tanto para nosotros como para los propios vecinos. Y como esta, pues estamos también ejecutando otro tipo de arreglos en otras calles, como Antonio Mogué, como Mesa Grande Alta, Calle Pantano. Ahora le estamos preparando los proyectos también para Félix Rodríguez de la Fuente. Bueno, todos los años tenemos que estar continuamente arreglando calles porque era un pueblo muy viejo y un pueblo que estamos adecentando a los tiempos que corren. Asimismo, el Gobierno Municipal de Aznalcóyar ha finalizado los trabajos de construcción de un parque de juegos de agua que se inaugurará en las próximas semanas. Un proyecto que busca repercutir en la calidad de vida de sus ciudadanos y modernizar la localidad. Hablamos ahora de cofradías y siempre lo hacemos de la mano de nuestro experto en la materia que es Currobono. En el día de hoy traemos dos noticias muy diferentes. La primera que tiene que ver con el barrio de Alcosa y con su hermandad de los desamparados que vivirá el día 15 de junio un día muy especial y sobre todo con la cesión de una pieza de la Semana Santa. Efectivamente compañero, el próximo sábado 15 de junio vamos a vivir en 101 una salida extraordinaria sin precedentes para el barrio de Alcosa ya que se conmemoran los 50 años de la parroquia del barrio. ¿Qué va a suceder? Bueno, pues que va a haber una especie de procesión magna donde van a estar por ejemplo los titulares de la hermandad de Alcosa pero también la Virgen de los Desamparados que salía este fin de semana, este sábado con la música de la Puebla del Río y la noticia, como bien decías, está en que para esta procesión extraordinaria va a contar con un paso de palio. Habitualmente sale de esta forma, en un formato con la iconografía de la soledad y lo hará bajo paso de palio en la salida del 15 de junio. Va a ser el palio de la Virgen de Gracia y Amparo de la hermandad de los Javieres el que se le va a ceder a esta corporación letífica para mostrarnos una iconografía completamente diferente de esta talla que como digo veremos en 101 y que llamará mucho la atención. A lo mejor se abre un debate. Oye, ¿quién sabe si esta Virgen que a día de hoy procesiona de forma letífica pero que representa un momento pasionista procesiona bajo palio en la Semana Santa? Sin duda creo que va a ser un momento muy especial y yo creo que también estaremos muy atentos porque aunque esta casa vaya a estar pendiente de lo que ocurra al Corpus y también con la salida del Cristo de Burgos a nadie se le escapa que el día 15 también estaremos en el barrio de Alcosa. Curro, además de esto que es una de las noticias de las últimas horas también tenemos que hablar de las elecciones que hay en varias hermandades de la capital exparense. Hablamos de los estudiantes y también hablamos de la soledad de San Lorenzo. Efectivamente, el tiempo estival viene de la mano de elecciones en las hermandades ya aquí en este informativo hablamos de la de la resurrección o la de la paz pero también se añaden dos como son la candidatura del que fuera pregonero de la Semana Santa de Sevilla José Ignacio del Rey Tirado que va a concurrir a las elecciones de la hermandad de los estudiantes que aún no se han convocado parece que llegarán a finales de año y también tenemos la candidatura de José Rodríguez que seguirá siendo el hermano mayor de la soledad de San Lorenzo con un solo candidato como es él para el 13 de junio. Vale, bueno, estaremos muy atentos a todo lo que ocurra en torno a estas dos hermandades tanto a la Corporación Universitaria del Marte Santo como también lo que ocurra con la hermandad que procesiona desde San Lorenzo el Sábado Santo. Curro, quiero que nos des aquí en el informativo una pincelada de lo que se van a encontrar todos aquellos que sean fieles seguidores del programa del cielo porque si bien tratabas en la semana anterior la vocación de la pastora esta semana ¿qué es lo que encontrarán en las vísperas del jueves de Corpus? Pues efectivamente Alberto nosotros hacemos un programa completamente temático esto que significa que en función de la época del año pues vamos tratando diferentes temas iconográficos esto significa que en cuaresma nos dedicamos a hablar de la pasión de Cristo y ahora cambia el tiempo nos encontramos en un tiempo de gozo glorioso donde la semana pasada hablamos de la pastora y esta semana como miércoles de Corpus como miércoles en vísperas de uno de los días grandes de la ciudad de Sevilla pues vamos a hacer un programa especial sobre una de las fiestas mayores de la ciudad vamos a hablar de arte, de historia y de teología con Jesús Romanov, con Andrés Luque Teruel y también con Francis Segura y luego una segunda parte que será modo de debate como es habitual después de dos semanas regresan nuestros compañeros Esteban Romera, Javier Abad, José Carlos Cutiño y Francis Segura que además de estar en el primer bloque será sustituido en el segundo por Juan López Vela para hacer ese debate sobre la actualidad cofrade hablaremos del Corpus pero también por ejemplo de la salida extraordinaria del Cristo de Burgos y las altas temperaturas a las que se van a someter sus hermanos o también de esos vivos a la pastora de Capuchinos compañeros Pues muchísimas gracias Curro por estar siempre al pie del cañón y además especialmente hoy el tiempo es hora así que te lo agradezco muchísimo nos emplazamos para el informativo de mañana y también para el cielo que mañana se emitirá por la noche muchas gracias compañeros A ti Pues con las palabras de nuestro querido Curro Bono pasamos del tiempo de cofradías al tiempo de deportes Acabada la Liga Española los nuestros, nuestros equipos los sevillanos ya afrontan el mercado de fichajes en vísperas de la Eurocopa que se avecina y para ello siempre nos trae la información la última hora nuestro compañero Frank Campos al que le deseo muy buenas tardes ¿Qué tal Alberto? Buenas tardes Arranca ese periodo de movimientos de mercado de fichajes de saber quién va a continuar o quién se va a marchar en el Sevilla el nombre claro y propio desde luego no es otro que el de Sergio Ramos Ayer en Grada 101 Edu Sanilla contaba información sobre cómo ve el club esa situación y su sensación como periodista especializado en el conjunto nerviones A mí me huele a despedida los últimos ayer sale con todos sus hijos al terreno de juego el comentario que pone en Instagram creo que también os llevo en el corazón sevillistas tal yo creo que suena despedida veremos a ver yo creo que desde el club me consta que desde el club quieren que Sergio Ramos siga tampoco se le puede ofrecer una cantidad económica alta tampoco se le puede ofrecer un proyecto deportivo ambicioso porque a día de hoy el Sevilla no tiene eso a la mano puede surgir sí pero puede surgir un milagro como lo que ha hecho o lo que ha intentado hacer este año el Valencia hasta que se ha caído al final pero yo creo que bueno que Sergio Ramos no va a seguir en el Sevilla yo creo que es más había más posibilidades de que se quedase si se marchaba Jesús Navas por ser el líder el timón del equipo y demás que ahora que Jesús Navas va a seguir y en el Real Betis Balompié uno que va a continuar es Marc Bartra que apura la fase final de su recuperación después de una temporada tremendamente lastrado por las elecciones en la que no ha podido ayudar a sus compañeros se marchaca el catalán cuando ya otros futbolistas están de vacaciones él sigue en la ciudad deportiva del Real Betis preparándose para llegar a punto a tope a ese 8 de julio donde arrancará la pretemporada verdiblanca bajo las órdenes de Manuel Pellegrini un Manuel Pellegrini que no sabe con qué futbolistas y con qué no va a contar para la próxima temporada se espera un mercado tremendamente movido de fichajes para los verdiblancos si no escuchen a Álvaro Borrego como cuenta que pueden darse hasta 15 o 16 operaciones creo que los béticos deben tener motivos para para estar ilusionados primero porque se habla mucho del delicado momento económico que atraviesa el Betis que es verdad con un préstamo con la ampliación de capital pero lo que a mí me aseguran es que por primera vez en cuatro años el Betis puede acudir al mercado con mayor sortura económica solo eso ya te puede permitir crecer respecto a los últimos años me coste también porque así me lo aseguran que la dirección deportiva tiene el trabajo muy pero que muy avanzado de hecho hay varios nombres perfilados perfilados no cerrados pero sí perfilados a expensas de movimientos no hay que olvidar que vienen seis cedidos se está a expensas de cerrar algunas que otras ventas que el Betis tiene previsto ingresar otra vez un buen importe de liquidez y a partir de ahí acudir al mercado ya se tenían los varios escenarios planificados tanto si entraba en Europa como si en la conference que hay nombres de nivel también es verdad que muy posiblemente haya alguna que otra salida que le pueda doler en el plano emocional a la afición del Real Betis balompié pero para crecer para mejorar hay que dejar de paso hay que dejar de lado perdona a los hombres que tanto éxito te han dado que quizás deban ya dar un paso al lado meter esa vía nueva y creo sin temor a duda que va a haber un mínimo de 15-16 movimientos en el verano entre salidas y llegadas seguras y en polideportivo ayer tuvo lugar la presentación oficial del equipo nacional de piragüismo que participará en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2024 en el acto estuvieron presentes deportistas clasificados en las especialidades de sprint olímpico y slalom olímpico acompañando al alcalde José Luis Sand que decía esto y la verdad que estamos encantados de que tanto el comité como la federación hayan decidido presentar la selección nacional de piragüismo aquí en la ciudad de Sevilla la ciudad de Sevilla gracias a tres grandes clubes que tenemos como el club mercantil el náutico o el labradores y sobre todo porque tenemos ese río que en el siglo XVI gracias al cual en el siglo XVI nos hizo ser la capital del mundo porque era la puerta de entrada de América hoy día ese río es una de las mejores láminas de agua del mundo y nos hace ser referentes únicos tanto en Piragua como en Remo yo quiero agradecerle al comité olímpico a la federación que hayan apostado por Sevilla que hayan decidido que esta presentación fuera en Sevilla ciudad que seguramente todos conocéis que habéis estado muchas veces en las instalaciones en esa mejor lámina del río una de las mejores láminas del río del mundo y ciudad que estoy convencido que os va a traer mucha suerte Sevilla es una ciudad con un poder de atracción brutal con unas posibilidades infinitas y que también trae mucha suerte así que yo estoy convencido de que esta presentación aquí en esta ciudad única en el mundo con ese río único en el mundo va a traer mucha suerte a la selección nacional olímpica a la selección paraolímpica para que en esas olimpiadas el próximo mes de julio en París el nombre el nombre de España en Piragua quede en lo más alto el tiempo para este miércoles 29 de mayo se presenta con cielos despejados las temperaturas mínimas con pocos cambios y las máximas irán en ascenso los vientos serán flojos variables Hoy nos despedimos recordando que esta casa 101 Televisión Sevilla ha preparado un amplio despliegue en clave cofrade en esta semana del Corpus muchas gracias por acompañarnos hasta mañana hay tres jueves hay tres jueves que brillan más que el sol vive una de las fiestas más tradicionales de Sevilla en 101 Televisión procesión del Corpus Christi en directo desde su salida hasta su entrada además vive de la mejor manera en tu televisión otro de los momentos más emocionantes con el regreso de la cena hasta la entrada en su templo El sábado 1 de junio acompañamos en directo al Cristo de Burgos a partir de las 12 del mediodía y hasta su entrada en San Pedro en 101 donde Sevilla vive sus tradiciones con su televisión 101